Muy buenas, mi gente bonita de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Hoy os traigo un vídeo que creo que puede ser de ayuda para algunas personas, sobre todo para los nuevos, ¿vale? Si eres una persona que ya estás avanzado en el juego, esto no te va a servir de mucho. En caso de que tengas algún amigo que le esté recién empezando, pues puede servirle, así que compártelo este vídeo a tu amigo. Y si eres veterano y estás empezando, por ejemplo, en móvil o al revés, o eres veterano de móvil y estás empezando recién en PC, pues eso te puede servir. Hoy os hablaremos sobre cómo conseguir más mecas de manera más rápida. Para llevar a cabo este truco, entre muchas comillas, porque no es un truco, necesitaremos tener un amigo y jugar siempre con ese amigo, ¿vale? Si sois tres, en la squad mejor, porque podemos multiplicar nuestra ganancia de mecas, por así decir, por tres. Una vez tengamos a nuestros amigos, ya sea uno o sean dos, será importante jugar siempre con ellos, ¿vale? Ya que usaremos el sistema de afinidad, que es el sistema que hay de recompensa para cuando juegas con una persona mucho tiempo, te van dando puntos de afinidad, con lo que vas subiendo de nivel de amistad, por así decir, o de relación. Y con esto podemos desbloquear el compartir mecas a nivel tres. Si ya tenéis vuestra squad establecida, ¿cómo sabemos cuál es nuestro sistema de afinidad? Fácilmente. Nos vendremos aquí abajo, ¿vale? Donde están nuestros amigos, y nos iremos a Relationship. Aquí nos saldrá las relaciones actuales, en caso de que ya tengáis, y el nivel de afinidad que tenemos con otras personas. Como veis, por ejemplo, yo con Furrito, que es uno de mis compañeros, podría tener una relación ahora mismo. Esto simplemente nos darán stickers de estas relaciones. No tienen mucha diferencia entre sí, ¿vale? Pero todas comparten lo mismo que está aquí abajo, en bonus de relación. A nivel tres, que es a tres mil de afinidad, podremos compartir nuestros mecas. Por ejemplo, yo ahora mismo con el Hitari... Con mi compañero Lesat y con el Capi... Ah, no, con el Capi también puedo, mira. Si ellos tres no tuviesen mecas, o no tuviesen todos los mecas, ellos podrían coger mis mecas, ya que yo los tengo casi todos. Menos Andromeda, que no lo voy a comprar nunca. Ellos podrán coger cualquiera de mis mecas, siempre y cuando estemos en la misma squad. Imaginad lo siguiente, si las dos personas estamos jugando y nos conocemos y vamos a jugar durante una larga temporada, nos podemos poner de acuerdo para cada uno comprar diferentes mecas y más adelante poder intercambiarlos dentro de partida. Pensad que más o menos en tres semanas podéis comprar un nuevo meca. Si jugáis con un amigo durante varios meses, que suele ser lo lógico, ¿no? Cuando os metéis a jugar con una persona o hacéis amigo de alguien, jugáis siempre varias veces porque sabéis cómo juega esa persona, cómo se mueve y la manera de comunicarse. En caso de que os comuniquéis o la manera de comunicarse simplemente a la hora de jugar, que también hay comunicación, ¿no? O en caso de que tengáis también algún amigo que esté recién empezando, podéis llegar hasta nivel 3 de afinidad para vosotros poder compartir con él todos los mecas que tenéis. Así que eso estaría muy bien. Pero claro, ¿cómo se consigue subir de afinidad rápidamente? Las maneras que hay de ganar afinidad son jugando partidas con vuestros amigos y quedando en el top 5, si no me equivoco, en un battle royale. Y ganando team deathmatch con vuestros compañeros también. Podéis hacer las dos. Como podéis ir variando, pues haced la que más os guste. Yo os recomiendo ir variando porque al final una cosa ayuda a mejorar a la otra y viceversa. Así que hacedlo lo mejor posible. Aparte de jugar con él, podemos mandarle monedas cada día. Como podéis ver, esto de aquí, por ejemplo, le manda afinidad. Cada vez que él lo recoge le da como uno o dos puntos, si no me equivoco. Después de esto podemos ir a la tienda, ¿vale? Y comprar, si queremos, aunque yo no lo recomiendo la verdad, en ítems. Podemos comprar estas rosas que nos darán más 12 de afinidad y más 6. Tenéis que tener en cuenta que también hay un máximo de afinidad que podéis conseguir a lo largo de la semana. Podéis conseguir como máximo de afinidad 150 cada semana. Ya sé que vendrá el típico que me dirá, pero Broly, no tengo amigas. No tengo amigas, no sé qué. Pues si no tienes amigos, te dejo el Discord en el mensaje de Clado. Únete. Ahí hay gente tanto de Steam como de versión móvil. De allí podrás encontrar seguramente gente con la que puedas jugar. O si llevas tiempo jugando igualmente el juego y no acabas de encontrar gente realmente competente, también te puedes unir. O por ejemplo, si quieres empezar en el servidor asiático, pues tú con otros dos amigos más podéis hacer este truco y podéis conseguir antes los mechas. Tenéis que tener en cuenta también que cuando uséis el mecha de un compañero, saldrá con la skin de defecto. Y también podréis subirlo de nivel, ¿vale? Luego, fuera del juego, no podréis cambiarle lo que vienen siendo las perks. En teoría, porque no lo tienes desbloqueado, así que no podrías cambiárselo. Jugarías siempre con las bases. Pero bueno, podrías ir probándolo hasta que lo pudieses comprar. Y subiéndolo de nivel, etcétera, etcétera. Así que ya será cosa de que cada uno lo pruebe y me decís en comentarios. Así que ya sabéis, usad este truco, compartidlo con la gente nueva para que lo utilice y me diga qué tal le funciona. Y nada, por aquí os dejo mi canal de YouTube para que me sigáis. Y por aquí un vídeo interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y... Chao, chao.